Un término que es ¿Qué hace Shemitah al lado de Har Sinai? Esa es una frase que en hebreo se dice a veces cuando alguien dice algo que no tiene nada que ver. No responde ¿Qué tiene que ver Shemitah con Har Sinai? Pero esa frase viene de nuestro parashah. Porque la Torah empieza con las leyes de Shemitah y dice que Hashem habló estas leyes en Har Sinai. Bueno, sabemos que Hashem habló todas las leyes en Har Sinai. No cada vez que iba a decir una ley nos recuerda dónde fue dicho. Entonces de ahí viene esta frase. ¿Qué tiene que ver? O sea, especialmente. Claro que tiene que ver, pero que tiene que ver en especial. Y bueno, cuando vamos a estudiar la parashah ya verán la respuesta a esa pregunta. Pero lo que nosotros vamos a preguntar ahora es ¿Qué tiene que ver Shemitah con la vela de Havdalah? Como Tzai Shabbat, Anu Orchim Havdalah. Madlikim Ner Havdalah. Nosotros prendemos una vela de Havdalah. O mevarchim alav y decimos la bendición. Boreh meoreh haesh. Agradeciendo a Hashem quien creó la luz del fuego. ¿Cuál es el sentido más profundo de esta costumbre? Hay quienes también en Mosé Shabbat cantan Zmirot. Y entre ellos se canta el pasok del profeta que dice al tira avdi Yaacov. No temes, no tengas miedo, mi sirviente Yaacov. Hay acaso una conexión especial con este pasok. Este pasok viene de Yirmiyahu, Yirmiya. Y el hecho que estamos en el tiempo de Mosé Shabbat, de Ma'avar, Mi Yom Shel Kodesh, Mi Kiddushat, el Shabbat, el Yimea Chulín. Estamos pasando de Shabbat a un día de la semana. De esto y otras cosas es lo que vamos a analizar. Al final de la parasha de esta semana, ¿Cuál es la relación que tenemos que tener con un esclavo, sirviente judío que fue vendido a nosotros? ¿Qué es permitido pedirle al sirviente que te haga y que es prohibido? ¿Cuánto tiempo te puedes tenerlo como esclavo y otras leyes? La Torah dice, escribe, Cuando llega el año de Yovell, que es cada 50 años, pero no es cada 50 años desde que conseguiste el esclavo, sino es un ponteo fijo que tenemos de cada 50 años. Y en ese momento el amo libera a su esclavo. La Torah dice, Y el retorna regresa su familia. ¿Qué quiere decir que los hijos salen del amo? Ellos no estaban bajo este amo. Solo habían el abdo del Adon. Solo su padre era el esclavo. Me va a decir Rashi. Entonces Rashi tiene esa pregunta. Y el trae, dice, Amar a Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dice, Si él fue vendido, ¿Acaso sus hijos fueron vendidos? En el amicán de aquí aprendemos algo. Que el amo es responsable para la comida de los hijos. Es cierto que no son esclavos de este amo. Pero el amo tenía una responsabilidad con estos niños. Él tenía una responsabilidad. Él tenía que apoyarlos con la comida. Y por eso están considerados como están bajo su rishut. Su propiedad. Cuando compra un esclavo, también está asumiendo de apoyar y pagar la comida de la familia. Entonces, Esta es la explicación que la Torah da para esto. Dvarav Eilush al Rabbi Shimon mehavim abureilu y dud un tinatkoach. Generan para nosotros un tinatkoach, una fuerza. Si analizamos bien, ¿Qué es lo que se está diciendo acá? 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 Todas las mitzvahs del Torah tienen alguna explicación natural que se pueda entender. Explican la prohibición de comer animales impuros es por razones de salud y Y toda la mitzvah busca encontrar la parte lógica. Según esa forma de ver, la Torah está limitada a la mente humana. La mitzvah esta misma línea de pensamiento explica la razón de la mitzvah. Que cuando trabajas la tierra año tras año, esto causa la tierra de debilitarse. Por eso cada año la tierra puede producir menos. Deberíamos detener, de trabajar la tierra. Deberíamos detener la tierra un poco de descanso. Va a renovar la fuerza potencial que tiene dentro de sí. O sea, como antes. Según esta línea de pensamiento... Según ese pensamiento, cada año, mientras que vas acercando a la Shemitah, la tierra se va debilitando más y más. Esto podría hacer que un judío haga la pregunta... O sea, de más debilidad de todo el ciclo... Entonces, el producto que va a dar la tierra es el peor de todos. Entonces, en el año siguiente vamos a empezar a trabajar al principio del invierno y vamos a ver... Ya las frutas, o sea, el producto vamos a ver al principio del verano. Entonces, la persona va a preguntar... Y la Torah dice esa pregunta... ¿Qué vamos a comer en el séptimo año? No hemos sembrado, no hemos cosechado nuestro producto. Entonces, viene la Torah y responde a esa pregunta... Y dice... Y dice... Yo ordené mi brajá para el sexto año. Y va a dar producto para tres años. O sea, contrario a lo que tú pensaste... De que en el sexto año... Va a tener menos brajá porque esto es... La naturaleza que se va debilitando... Dice Hashem... No, en el sexto año... Aunque por naturaleza, por tu cálculo, debe sacar lo peor en ese año... Pero la Torah y la mitzvot... No son solamente cuestiones de lógica. La mitzvot son la voluntad de Hashem. Y a donde ellos dicen... Y cuando uno de los judíos se entrega para cumplir la voluntad de Hashem... Y va a tener mejor la voluntad de Hashem... Y escucha, haciendo lo que Hashem dice... Entonces el Señor me va a tener más fejas... La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo